Sí, así es, la verdad que estamos muy contentos. Desde Fundación Semar, organizar esto serían las primeras muestras a nivel nacional de inteligencias múltiples. Es una expo vocación y futuro donde hay carreras donde los chicos pueden elegir de acuerdo a su inteligencia, completando cuestionarios con el apoyo de los colegios, por supuesto, y psicopedagogos atrás de todos para que todo esto funcione y sea dirigido para que cada alumno pueda elegir su carrera en base a esta teoría de las inteligencias múltiples del doctor Howard Garner. Una propuesta diferente a las habituales que se conocen solo las universidades que se pueden seguir, sino la idea para dónde ir rumbeado a la hora de estudiar. Exactamente, la verdad es que nosotros de alguna manera vemos que año a año las generaciones van cambiando y van buscando otras apuestas respecto a su orientación vocacional y en este caso realmente cambiar lo que es la orientación vocacional hacia una muestra que no tenga que ver tanto con la muestra universitaria de stands, sino también la orientación vocacional y ocupacional del alumno es muy importante. Hablamos de distintos colegios. ¿Cuántos colegios aproximadamente han venido? ¿Cuántos chicos? Y alrededor de 28 colegios fueron los convocados. La verdad, la expectativa totalmente superada. Los chicos están mostrando muchísimo interés porque, como conversábamos anteriormente, en muchas oportunidades se pensó que la inteligencia es solo aquello que me sale en el área de las matemáticas o en el área que me gustaba. Acá apunta a trabajar desde diferentes puntos como lo corporal, lo musical, totalmente atrapados, atrapados, así que totalmente agradecidos a la fundación por haberse contactado con nosotros y desde mi parte agradecida eternamente a todas las escuelas por haberse sumado a este proyecto, por haberse, digamos, dispuesto a esta nueva propuesta y en este mundo vertiginoso en el cual vivimos en este momento que ya no son las puestas de trabajo comunes que estábamos acostumbrados antes de las diferentes carreras, que hay otras posibilidades, hay otros caminos hasta un trabajo que todavía ni los conocemos, que prontamente los tendremos y que creo que es lo que nuestra juventud está pidiendo en este momento. En cuanto a universidades también, muchas se han sumado a esta propuesta. Exactamente, realmente vienen muchísimas instituciones educativas, universitarias, terciarias, carreras de grado, de pregrado, también posgrado para los más ansiosos. Entonces, la verdad que han venido alrededor de 20 instituciones educativas o más también y a una propuesta bastante variada de todo lo que ellos ofrecen y de todo lo que es Capital Federal y también alrededores. Bueno, el colegio, abiertos a esta propuesta, darle el espacio en cada aula y estar dispuesto a todo. Sí, por supuesto, siempre con la apertura de recibir estas propuestas que hace Educación en nuestro distrito y, bueno, muy afina a nuestro ideario, nuestro proyecto educativo, afina a nuestro proyecto de las inteligencias múltiples, siempre incursionando en ellas. Así que hay la disposición, como vos decís, Javier, de toda la comunidad educativa para que se desarrolle esta jornada en esta mañana. La idea es que cada uno se vaya con una idea de qué quiere seguir el año que viene, ¿no? Seguro, de acuerdo, como bien decía la licenciada, reconocer cuáles son sus inteligencias y estar orientados en qué universidades, terciarios, qué ofrece el distrito, poder incursionar en ello. Hoy se está haciendo en Pilar, la idea es seguir desarrollándolo en distintos colegios, ¿no? Exactamente. Nosotros alrededor por año hacemos alrededor de 20, 25 muestras, de las cuales 5 van a ser en base a las inteligencias múltiples, que son las primeras que lanzamos este año y a partir del año que viene esperamos poder lanzar aún más. Gracias, bueno, por supuesto, como nos pasó acá, que tuvimos el apoyo de tanto de Nancy como de Guadalupe, lo cual estamos muy agradecidos y trabajar así realmente se hace mucho más fácil armar estas muestras. Muchas gracias. Gracias.